Música Verónica Moreno desde las gradas Cayat Maracaybo desde las gradas Rafael Soto desde las gradas Amigos fanáticos de las gradas me encuentro con otro instructor de Cayat Maracaybo ¿Tu nombre? David Ricardo ¿Cuánto tiempo tienes aquí practicando Cayat? Tengo aproximadamente dos meses ¿Y qué es lo que le ves a este deporte? Bueno, es un deporte distinto, es un deporte, bueno, como lo dices, fuera de todo Muy natural, estamos en contacto con el lago, con sitios como la Laguna de las Peronías Que son sitios espectaculares que hay aquí Aparte de ti, ¿quiénes más vienen contigo a practicar aquí Cayat? Bueno, hoy me traje a mi hija Me traje a mi hija para irla poco a poco inculcando tanto el amor al lago como el deporte ¿Es la única de tu grupo familiar que viene contigo a acompañarte? Sí, bueno, hoy está también mi esposa que vino de la gente de ciclovía Y invito a todos esos fanáticos a que vengan a practicar aquí en Cayat Maracaybo Bueno, los invito para que prueben algo distinto, de verdad, es una experiencia única Verónica Moreno desde las gradas ¡Cayat Maracaybo desde las gradas! Rafael Soto desde las gradas Y amigos fanáticos, nosotros continuamos en Desde las gradas En este programa acerca de lo que es el kayaking en la ciudad de Maracaibo Y en esta oportunidad nos acompaña una de las estudiantes de lo que es kayak Maracaybo Es Verónica Moreno Verónica, bienvenida a nuestro programa Háblanos un poco acerca de la experiencia de practicar este deporte tan bonito ¿Qué te hizo decidirte a practicar kayaking? Bienvenida Bueno, inicialmente acompañar a mi pareja Fue su primera elección Venir hasta acá a hacer deporte con la naturaleza, en la naturaleza Bueno, decidí acompañarlo y a raíz de eso decidí quedarme aquí pues ¿Tú venías con la mente de practicar el deporte o solamente acompañar a tu pareja? ¿O fue posteriormente que te dieron las ganas, no aguantaste las ganas de practicar el kayaking? Háblanos un poquito acerca de eso No, la idea era hacer algún deporte juntos Él tomó la iniciativa, yo lo estoy acompañando ahora Y desde allí hasta ahora, entonces continuamos haciéndolo Mira, no, y qué bonito, ¿no? Tanta gente que habla de que no tiene actividades deportivas que practicar con su pareja No se puede jugar béisbol con la pareja Porque muchas veces a la novia de uno no le gusta O fútbol o básquet Pero el kayaking sí, el kayaking es un deporte que te permite eso ¿Tú crees que eso ha beneficiado tu relación con tu pareja? Y bueno, y al sentirte tú como persona, te sientes mejor, te sientes mejor físicamente Háblanos un poquito acerca de eso Para que los televidentes que nos están viendo en este momento Y quieren practicar este deporte Se decidan y vengan pues a practicar el kayaking aquí en Isla Donada Bueno, tiene muchas cosas positivas Cuando lo piensas individualmente Fortaleces tu cuerpo También tu mente Tu parte emocional también Se afianza muchísimo Y si aunado a eso lo puedes compartir con tu pareja Pues obviamente aporta muchas cosas a la relación Bueno, a mí me parece fundamental eso que tú estás diciendo Y muy atractivo para las personas que nos están viendo Esos fines de semana que no hay nada que hacer Yo creo que es preferible hacer algo constructivo como esto Venirse a practicar deporte con su pareja Estar en la casa o practicando cualquier otra actividad Que no te deja nada Si no gastar dinero o ese tipo de cosas En cambio acá lo haces Y bueno, y te queda la satisfacción, ¿no? Ve los mensajes a todas las personas que te están viendo Recomiéndales que se vengan Y bueno, lo que tú piensas que les puedes decir Para que se decidan a venir a practicar deporte Bueno, están todos cordialmente invitados A tener esta experiencia con la naturaleza Es importante descubrir y explorar Cuáles son las cosas que nos hacen crecer Como persona, como deportista Y si adicional a eso puedes lucir bien Creo que este deporte aporta todos esos elementos Bueno, Verónica, de verdad ha sido un placer Tenerte en nuestro programa Aplaudimos esa iniciativa de ti y de tu pareja De venir a practicar deporte Y bueno, muchas gracias por acompañarnos Nosotros continuamos con más Desde las gradas El kayaking es un deporte acuático Que tiene su origen en los pueblos esquimales Del norte de nuestro planeta Se trata de una variedad de piragua Que en su origen era de un solo tripulante Y era usada para pescar y cazar En la actualidad, en sus variantes modernas Su uso es fundamentalmente deportivo Amigos fanáticos de las gradas Nos encontramos con un integrante de Bicimamis A ver, tu nombre y tu apellido Karim León ¿Qué vienen a hacer aquí en Kayak Maracaibo? ¿Tienen algún apoyo con ellos? Bueno, mira, venimos rodando Hoy apoyando a la masa crítica Y vinimos rodando desde la vereda Pues para promover lo que es el ciclismo urbano Y por supuesto venir hasta acá A hacer este tipo de deporte Que también nos une con Kayak Maracaibo ¿Qué tiempo tienen ustedes practicando este deporte? Bueno, ya tenemos desde el mes de mayo Mañana tenemos la octava rodada Los domingos por lo general son las rodadas en la mañana E invitamos a todas las chicas y chicos Que se quieran unir a nosotros Para pedalear por la ciudad Ciclismo urbano Saber que Maracaibo es fácilmente pedaleable Y que podemos rodar Y hacernos sentir dentro de la ciudad Y promover este tipo de ejercicio y de práctica Dentro de la ciudad Y así, bueno, contribuimos con el medio ambiente y la ecología O sea, una unión de Bicimamas con Kayak Maracaibo Exactamente Dile a todos esos fanáticos los contactos directos Para estar con los de Bicimamas Bueno, con Bicimamis nos pueden seguir a través del Facebook Como Bicimamis Maracaibo Ya que somos tres colectivos Uno en Caracas, uno en Valencia Y uno acá en Maracaibo Y también nos pueden seguir por Twitter También arroba Bicimamis MCBO Y en Instagram de la misma manera Y amigos fanáticos Recordándoles que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales Nuestro Twitter Arroba desde las gradas Y por supuesto nuestro Facebook desde las gradas No nos queda más que despedirnos E invitarles a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana Cuando estaremos trayéndoles más de la actualidad del deporte nacional e internacional Solo aquí Desde las gradas El programa fue presentado por Barbero Manuel Esteves Centro Comercial Zambil Peluquería Gaetano Silva Piel Láser Unidad de Dermatología Cirugía Dermatológica Y Láser De la mano del Dr. Silvio Silva Policlínica Maracaibo Consultorio Número 15 Planta Baja 0261-700-515 0261-700-515 0261-700-515